esta vez esta es la entrada a la cueva original de altamira aquí fue donde comenzó toda la aventura de la emoción y entramos la visita dividida en dos partes primero conocemos la neo cueva ya vamos a hacer unas tomas de eso y luego el recorrido libre por el resto del museo hola mi nombre es leonardo y junto a mi esposa karina te damos la bienvenida a nuestro canal un turista latino el día de hoy concluimos nuestra visita al espectacular museo de altamira ubicado muy cerca del pueblo medieval de santillana del mar en la comunidad autónoma de cantavia españa en el vídeo anterior nos acompañaron a conocer su principal exhibición una majestuosa réplica de la cueva original de altamira la cual está ubicada a menos de 300 metros del museo esta nueva cueva resultó ser realmente maravillosa y ahora continuaremos nuestra visita por el resto del museo y la entrada de la cueva original a la salida de la exhibición de la neo cueva nos espera una sala denominada el descubrimiento del arte donde se recrean espacios de estudio del descubridor y primer investigador de la cueva de altamira don marcelino sanz de sautuola mostrándose al público además algunos de los originales de los primeros dibujos copia de las pinturas de las cuevas realizadas en 1902 el material explicativo está muy bien desarrollado y nos gustó mucho este hermoso cuadro llamado la gran explosión del 2004 continuamos el recorrido hacia la sala titulada antes de altamira centrada en nosotros como especie y la darwiniana explicación sobre nuestra evolución y poblamiento en la tierra es un espacio que trata realmente atender a la pregunta fundamental de dónde venimos y si hay algo que nos gusta los museos es cuando éstos disponen de actividades interactivas a los visitantes yo creo que ahorita ese es muy cortante los bisontes europeos son la pieza central de la cueva de altamira al haber sido pintados en su techo pero nunca había reflexionado sobre el tamaño de estas criaturas y cómo pudieron haber sido presa de nuestros antepasados saben algo más allá del rigor educativo y científico divulgativo del museo debo darle un especial reconocimiento por su carácter artístico y su gran esmero por el rico detalle en cada una de las recreaciones pues todo ello en conjunto hace muy recreativo el aprendizaje ahora giramos hacia la sala denominada como el primer arte ya está dedicada más a lo específico del arte paleolítico en la cornisa cantábrica ya que la cantidad de descubrimientos de diferentes cuevas con manifestaciones artísticas rupestres es muy numeroso en toda el área la sala expone réplicas exactas en tamaño natural no sólo de obras de altamira sino además de otras cuevas famosas y que dan fe de que el arte si era una manifestación cultural compartida por diversas tribus en diferentes territorios y el proceso para realizar la pintura de los bisontes polícromos en el techo altamira también queda muy bien explicado aquí mira lo que me gusta esta exhibición es la misma loza el mismo segmento de piedra pero en el primero te muestran como se seleccionaban y las herramientas que utilizaban para poder tener luz en la caverna luego con ciertas herramientas rasgaban como una especie de borrador un boceto sobre ese boceto luego hacían un dibujo en carbón con otro tipo de herramientas y por último le aplicaban el color y quedaba así conservado y la pintura era muy especial tenía era oleosa tenía aceites grasas tipos de pigmentos que han permitido que se conservan hasta nuestros días y todo bien explicado en las placas ¿crees que es fácil grabar en la roca? ¿qué tal? no, muy fuerte qué bonita exhibición para que uno lo intente ¿qué herramientas tienes en la mano? oye, ¿cuánto hay que es metal? es metal pero tiene ya una punta roma pero ya está muy redondeado no, no era fácil no, para nada, ¿verdad? sí, sí, qué interesante Kari no se rindió y siguió intentándolo hasta ver qué conseguía en la roca ¿cómo la estabas agarrando? como un lápiz ajá, ve, con un agarre trípode cuando te diste cuenta que la podías hacer así ahí sí comenzaste a rayar sí hay que pensar de manera primitiva dependía del agarre el agarre en trípode no funciona no ¿qué tipo de agarre se llama este que es con punito cerrado? un agarre cilindro con prensa de 5 dedos oye, pero mira cómo le das y funcionó ahhh hacia el final de esta área se ubica una sala audiovisual con un corto en reproducción continua mostrando un collage precioso sobre pasajes de la historia y evolución del arte creando una especie de comunión entre el hombre moderno y el de las cavernas con toda sinceridad el video expuesto es un cierre con broche de oro para tan bellas exhibiciones aquí vistas el recorrido en bucle nos ubica nuevamente en el lobby del museo pero aún no termina aquí todo lo que hay para ver tienen un área de niños pero para qué crees tú que sea mira, puede ser para los niños que vienen de excursión, digo yo o de repente los niños mientras los papás hacen el recorrido también pueden quedarse aquí jugando y también como manera de experimentar un poco más y sumergirse en la experiencia de la visita a la cueva de Altamira oye, pero está bien bonito el área de recreación infantil y en frente al área infantil se ubica la tienda del museo con una extensa bibliografía especializada en el tema el libro que más me gustó fue este de Altamira vista por españoles y las graciosas reseñas sobre sus visitantes y bien, con esta magnífica impresión sobre el museo de Altamira salimos del edificio principal Bien, acabamos de salir de las neocuevas de Altamira ¿Qué tal la experiencia? Primero tú Me encantó la experiencia este, pensé que no me iba a impactar tanto pero sí, me impactó y sobre todo entras a las cuevas, ¿verdad? pero cuando te das cuenta de la abertura de la que hablan de la entrada principal de la cueva eso fue lo primero que me conmovió y luego cuando fuimos bajando e imaginarme que la gente pudo vivir allí y lo que hicieron para hacer esas pinturas cuando vi las pinturas rupestres que son los animalitos wow, me conmoví muchísimo a mí también me dieron ganas de llorar hasta el punto de como querer llorar wow, esa es la humanidad, nuestros inicios nuestra historia me encantó para mí sobrepasó pero de sobremanera las expectativas que tenía yo sabía que íbamos a ver algo bonito, algo espectacular pero no me imaginé que tanto como bien les decía el museo ha sobrepasado todas las expectativas que yo pudiera tener con respecto a él y siempre digo que la imagen del teléfono de lo que uno graba todo esto no le hace justicia a lo que uno ve pero en este caso es mayor aún y si tiene la oportunidad no lo dude, no lo piense si tienen los recursos, la posibilidad y el chance de venir y hacer el turismo en el norte de España hágalo porque es espectacular además que la vista del pueblo como tal es hermoso el que le guste el campo, la montaña, lo verde, los animalitos lo voy a disfrutar mucho se pueden conseguir si lo compra con antelación buenos precios para poder optar a los boletos del tren y las exhibiciones como tal los museos no son tan costosos que solo 3 euros cada uno la entrada y te regalan cualquier cantidad de material la orientación, la explicación, los idiomas, todo si, esto es visita obligada en el norte de España y yo creo, no sé, porque siento como una tengo una sensación de sobrecogimiento en cuanto wow, que increíble esto esto se disfruta más si se viene acompañado si se viene en familia bueno, solo en compañía pero mi punto es que si tienes algo con quien compartirlo lo disfrutas aún más, cierto? cierto ajá bueno, en la tienda de Survenir me compré un cuaderno tapa dura todas las hojas de color blanco en 9 euros este porque me gustaría que en cada uno de los viajes cada uno de los recorridos que hagamos me gustaría hacer un dibujo a mano alzada de lo que estamos a mí me gusta mucho el dibujo pero me pareció bien bonito, bien curioso ahora, en cada una de estas páginas les voy a hacer un dibujo a mano alzada de los lugares que visitemos ah, qué tal? y nos ponemos en marcha pues aún tenemos algo muy importante para ver ahora vamos en camino a la entrada de las cuevas originales las verdaderas que no tienen acceso al público ya lo hemos conversado del porqué pero, este, nada la entrada por lo menos puede ser visitada vamos a acercarnos a ver qué tal es la caminería te invita, te invita a la caminería está muy bien diseñada muy bonito muy bien conservado muy bien cuidado todo bueno, vamos a acercarnos a ver qué tal la entrada original a las cavernas el paisaje desde que la zona fue habitada por los artistas de las cavernas ha cambiado mucho pero sí es el mismo desde que su descubridor Marcelino Sanz de Sautola caminaba por estas colinas en las adyacencias a la cueva original se encuentra el monumento a Marcelino y por supuesto a su hija María también el descubrimiento como tal de lo que es la cueva de Altamira se le atribuye a la hija de Marcelino dado que él había entrado ya en otras oportunidades pero en una de esas en las que se lleva a su hija es ella quien se da cuenta claro, el tamaño de la cueva era de corta altura no como ahorita parte del terreno fue retirado para poder hacerlo accesible al público pero cuando él ingresaba el tamaño no era propio solo una niña de 8 años con la altura que tenía es la que estaba como provista para poder decir hey, esa frase quedó en la historia en la historia aquí en España papá, hay pinturas en el techo algo así es lo que la niña ha indicado el papá logra voltearse a origen donde dice oh, qué es lo que hemos encontrado por lo tanto se le atribuye a ella la verdadera descubridora de las pinturas de las cuevas de Altamira ok, ok, está bien tal vez yo no sea el mejor contando historias así que mejor escuchémoslo de la misma María mi nombre es María Sautuola cuando tenía nueve años mi mundo se hizo pedazos a pesar de todo no me arrepiento de lo que hicimos por supuesto, por supuesto en 1879 la pequeña María acompañó a su padre a lo que se suponía sería una simple aventura exploratoria a una cueva apenas vista por el cuidador de los terrenos María ingresó a la cueva y el hallazgo que realizó cambió para siempre el origen y concepción del arte de nuestra especie ¿María? 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 ¡Bueyes, papá! ¡Hay bueyes! ¡Mira, papá! ¿Lo ves? ¡Se mueven! ¿Qué pasa, cielo? ¿Qué se mueve? ¡Las piedras! ¿Qué dices? ¿Las piedras parecen bueyes? ¡No, mira! Este increíble hallazgo es magistralmente narrado en la película Altamira con el genial Antonio Banderas pues don Marcelino Sautuola luego de la publicación del primer trabajo científico sobre Altamira sufrió descrédito por los intelectuales e iglesia de la época que sea excomulgado y expulsado de la iglesia no hay otro ejemplo de un trabajo paleolítico semejante en ninguna parte porque no es paleolítico y es que las pinturas de la cueva son tan espectaculares que llegaron a creerse falsas en su época Esto es ciencia ¿Ves lo bonito que es? Sí, papá Si eres un buen científico nadie podrá arrebatarte la verdad Don Marcelino estaba en lo cierto siempre tuvo razón de hecho las pinturas de la cueva de Altamira son incluso más antiguas de lo que él calculó y es en este mismo sitio por donde caminamos en este momento donde comenzó todo donde nuestro autoconcepto artístico como especie cambió para siempre aquí, en España Donde estamos ahorita es por supuesto ya el paisaje ha cambiado muchísimo con el pasar de los milenios pero esta vez esta es la entrada a la cueva original de Altamira aquí fue donde comenzó toda la aventura de las cuevas de Altamira por supuesto está también conservado cuidado para evitar que los visitantes pasen está bien protegido bien resguardado pero esto que está hoy día cubierto de tierra piedra y vegetales estaba abierto en la antigüedad tal cual como en la neocueva aquí fue durante un momento muy personal de reflexión agradecimos la oportunidad de estar en este sitio y hasta pudimos caminar por encima de lo que sería la cueva de Altamira ya ya venimos de regreso de lo que es la entrada de la cueva original también genera una sensación como muy sobrecogedor así como que wow aquí es aquí es la entrada y saber que está ahí estábamos caminando encima de la cueva con el techo por arriba de 30.000 años de historia bueno desde que ahí el primer registro pasaron 30.000 a donde fue deshabitada la cueva se calcula 13.000 entonces a lo largo de toda esa cantidad de tiempo tribus vivieron habitaron a parte del norte de Cantabria de manera transitoria en estas cuevas lo interesante es que como que se respetaban es decir cuando llegaban y querían hacer sus dibujos sus obras no es que dibujaban encima de las que ya estaban sino que buscaban nuevos nuevos espacios 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 que estuvieran vírgenes y ahí era donde hacían sus pinturas y con esta sensación tan agradable dejamos los espacios del museo atrás listos para la caminata de regreso y en el camino hacia las cuevas de Altamira se consigue este bonito banco que funge como un mirador hacia el valle que bonito suena como el viento hace susurrar a los árboles cari te quiero dar las gracias al público por acompañarme a conocer las cuevas de Altamira está en el top 5 de los lugares que deseo deseaba conocer bueno ahora lo digo en tiempo pasado porque ya estuvimos acá está esta estaba las neocuevas de Altamira está en la número 2 sí 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 el número 1 lo puedo ir adelantando es el Mont Saint Michel en Normandía en Francia que muy posiblemente vayamos el año que viene Dios mediante a conocerlo Amén Amén y por último ya para cerrar este vídeo hemos sido tan afortunados que incluso ha hecho un clima espectacular estamos viniendo comenzando el otoño en un periodo que se conoce con el nombre de veranillo de San Miguel y el clima ha estado fabuloso de hecho he sentido hasta calor mi esposa está sin abrigo el abrigo de ella también morralito y yo sí he estado yo así como que ay será que me quito el suéter en ningún momento a lo largo del recorrido necesité el abrigo si tienen la oportunidad de venir y pueden no hay momento malo donde tengan la oportunidad de venir háganlo pero si tienen la posibilidad de cuadrar una fecha durante el verano viene muchísima gente nos han comentado yo creo que a principio de otoño por ahí como por octubre como por ejemplo en donde estamos ahora convendría más menos gente los precios bajan un poco en el alojamiento y se disfruta se disfruta muchísimo el recorrido porque no hay tanta gente vale gracias por vernos estamos recorriendo un antiguo monasterio esto data del siglo 12 muy antiguo ya hemos salido de Santillana del Mar y hemos llegado a Torre de la Vega y desde acá vamos a esperar para tomar el autobús hacia Bilbao mira me imagino que sí se parece mucho a los vallos que vimos en Turquía y yo como no se orina aquí llegamos a Bilbao al fin qué bueno vamos de camino en busca del hotel y pues nada nos ha tocado pasar aquí al lado del Estadio San Mamés wow qué estructura qué imponente se ve hermoso ¿Vale? Gracias.